Tener un problemita que allá se nos matieron, nos rompieron la puerta desde enrollable, luego teníamos otra puerta adentro con un candado, también la rompieron, se llevaron un promedio de $25,000 o $30,000 entre mercancías de jarrón hasta jabón, todo eso lo llevaron ellos ahí. ¿Dónde está ubicado este negocio? Ese negocio está ubicado en la Quiristino Seno, esquina 60. Esto es a tres esquinas de La Libertad ahí, eso no es en La Loma. ¿A qué hora fue que perpetraron este negocio? Según la cámara, a las 5, como a las 5 y 5 de la mañana. ¿De la mañana? Sí, según la cámara. ¿Ustedes tienen videos ya de...? Sí, sí, allá está todo, uno ha chequeado todo, ya no sabe más. ¿Y vinieron y pusieron ya su revés? Sí, vinimos aquí, nos dicen que no está en la calle, va a hacer un allanamiento, y nos dijeron que venían ahora, pero vamos al negocio otra vez ahora. ¿Qué esperan ustedes de las autoridades? No, no, lo que esperamos es que eso que se metieron ahí, que inmediatamente la policía ande atrás de ellos, porque la policía sabe cuáles son todos los delincuentes que han acabado acá. Eso es lo que queremos.